Bueno, vamos a otro problema que deberían tratar de resolver. El problema propuesto dice, implementar la clase operaciones. Se tiene que implantar una clase llamada operaciones, se debe cargar dos valores enteros en el constructor y hay que calcular suma, resta, multiplicación y división. Cada uno en un método donde se calcula y se imprime dichos resultados. Pero la carga de los dos valores que se van a operar debe hacerse en el constructor. Acá deberían detener el video y pasar a codificar. En el caso de que haya una dificultad o quieran ver otro algoritmo, planteemos el proyecto 101. Vamos a crear la clase operaciones. Bueno, en la clase operaciones vamos a tener como atributo, vamos a cargar los datos por teclado. Definimos el objeto teclado de la clase escáner. La clase escáner la importamos. Y vamos a definir dos atributos donde vamos a tener los dos valores que tenemos que operar. El valor 1 y el valor 2. En el constructor, el constructor tiene el mismo nombre de la clase y donde vamos a hacer creación del objeto de la clase escáner. En el momento que lo creo, al constructor de la clase escáner le paso el atributo in de la clase system. Pido que se ingrese el primer valor 1 y me valgo del objeto teclado para cargar el valor 1. Entonces, mediante el objeto teclado llamo el método neckline. De forma similar, pido que se ingrese el segundo valor y cargo el valor 2 mediante el método neckline. Ya tenemos el constructor de la clase, donde hemos inicializado el objeto de la clase escáner. Hemos inicializado los dos atributos valor 1 y valor 2 ingresándolos por teclado. Y hacemos los otros métodos que piden problemas. Entonces, para sumar, para sumar tenemos que hacer valor 1 más valor 2. Valor 1 más valor 2 y mostrar la suma mostrando la valor y local suma. Forma similar, vamos a hacer restar el valor 1 menos el valor 2. La resta y vamos a mostrar la variable local que tiene la resta de los dos valores. Multiplicar, que vamos a multiplicar valor 1 por valor 2. Y vamos a mostrar el producto de estos valores está almacenado en la variable local multi. Y finalmente, vamos a hacer método dividir, donde en una variable local vamos a almacenar el valor 1 dividido el valor 2. Como suma los valores enteros, se va a... Digamos, va quedando solamente la parte entera de esa división, no la parte encima. La división es, y mostramos la variable local div. Nos queda probar esta clase de operaciones, creando un objeto de la misma. Eso lo haremos en la main. En la main definimos un objeto de clase operaciones, donde ponemos nombre de la clase operaciones. Operaciones, operaciones, 1, le vamos a llamar objeto, hay que crearlo con el pelo new y llamar a su constructor. Y seguidamente, operar, llamar a sumar, llamar a... Restar, multiplicar y dividir. Ya tenemos codificado nuestro problema, pasemos a probarlo. Si yo cargo el valor 10 y el valor 5, la suma es 15, la resta de 10 y 5 es 5, el producto de 10 por 5 es 50, y la división de 10 con respecto a 5 es 2. Lo importante es recordar que estamos trabajando con constructores. El constructor tiene el mismo nombre de clase, puede o no de parámetro, en este caso no tiene. No devuelve datos, por eso adelante no dice ni void, ni in, ni estren. Es público para que lo pueda llamar. Cuando yo crea un objeto de esta clase, se va a llamar automáticamente el constructor. Y el constructor normalmente inicializamos atributos. Fíjense, estoy inicializando el atributo teclado, valor 1, valor 2. No es obligatorio que se inicialicen todos los atributos de la clase, pero es muy común que los principales sean inicializados ahí en el constructor. Sin más, terminamos el video. Gracias.